En el país se está llevando a cabo un plan piloto en la ganadería, donde se escogieron 100 fincas, de esas 20 están en la zona sur. 10 de las fincas están ubicadas en Pérez Celedón, escogidas por la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, y las otras 10 por parte de la Cámara de Ganaderos Independientes del Sur en Ciudad Neyli. Sobre este proyecto, Luis Diego Bando, director ejecutivo de la Corporación Ganadera, indicó que actualmente se están llevando a cabo las mediciones en las fincas. Avanza muy bien. Tenemos en el país 100 fincas pilotos, donde estamos haciendo mediciones de toda índole, desde económicas, rentables, socioeconómicas, culturales, pero muy, muy enfocado también a la parte de que está ocurriendo con la generación de gases de efecto invernadero. En palabras más sencillas, lo que queremos ver es si una finca emite más gases o menos gases, con prácticas adecuadas y si además mitiga. Recordemos que las fincas no son pasto, son pasto, árboles, zonas boscosas, protección de quebradas y demás. Datos preliminares arrojan que los cambios que están implementando los productores en sus fincas de ganado permiten unidades que fijan carbono, lo cual es muy positivo según Bando. Los preliminares que tenemos arrojan que las fincas bien manejadas más bien son secuestradores de carbono, son unidades que fijan carbono, fijan gases de efecto invernadero, por decirlo de alguna forma, y eso hace que sean positivas, que es más lo que capturan que lo que emiten. Y las emisiones están muy relacionadas con la dieta del animal, la genética del animal, y por ende es que estamos metidos fuertemente en que las ganaderías adopten y pongan en práctica, prácticas de la redundancia, muy amigables con el ambiente. En un año se espera ya tener los resultados en concreto, y utilizar estas fincas como demostrativas para que sean visitadas por otros productores. ¿Por qué vamos a coger esas fincas que son 20 en la región, 10 en el área de influencia de la Cámara de Ganaderos de Pérez Celedón, 10 en la región de la zona sur-sur, 80 más en todo el país, o sea, repartimos 100 en todo el país, y estas van a servirnos de fincas modelos, fincas donde vamos a poder llevar a la gente a que vea cómo se hacen las cosas adecuadamente. ¿Para cuándo? Específicamente para un año, dentro de un año, en este momento estamos en mediciones, adopción de tecnología, pero dentro de un año, bueno, el cercado eléctrico es importantísimo, la cerca eléctrica me duplica, me triplica mi capacidad productiva en la finca.